Alégrate, provincia misionera, de San Nicolás de Corentino, Dios te ha bendecido, y te ha guiado a proclamar la buena nueva, siempre en misión, siempre en misión por la Iglesia, Dios te ha costado y recorreros, señalando los profetas de tu reino, Dios te ha costado y recorreros, señalando los profetas de tu reino, Dios te ha costado y recorreros, señalando los profetas de tu reino, Dios te ha costado y recorreros, reflejo de tu gran misericordia. Danos un rir de Agustín el santo sueño, de crear con unión de amor fraterno, Danos pasión cada día por tu pueblo, y abrazar el mañana, esperanzados. Alégrate, provincia misionera, de San Nicolás de Corentino, Dios te ha costado y recorreros, siempre en misión, siempre en misión por la Iglesia, que te ha vendiendo por la Iglesia, y te ha encor uniado a proclamar la buena nueva, siempre en misión, siempre en misión con la Iglesia, Hijos de apostil y recuerdo, señoras, los profetas de tu reino, comunica que muestre al mundo tu presencia. Amén. 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 Amén.